por cierto que florentino ha conseguido que una de las empresas lo vistas en alemania más importantes una que trabaja y hace lobby para amazon trabaje con a 22 para muchos que no estéis demasiado familiarizados con lo que son los lobbies y las empresas lo vistas y todo este tipo de cosas bueno el nombre es una empresa alemana el nombre es prácticamente indiferente porque sonará a chino pero lógicamente el acercarse precisamente de esta manera a amazon no tengo que deciros lo rentable que puede ser a una empresa lo vistas es esencialmente una empresa que puja o hace lobby o presiona pero un sentido positivo no necesariamente tiene que ser tan peyorativo como muchos han querido hacerlo a los gobiernos a los políticos para que de alguna manera entiendan lo positivo de tener acuerdos con empresas son normalmente empresas muy fuertes vale que hacen ver a los gobiernos lo importante que es que ellos estén en el mercado pues porque generan puestos de trabajo generan riqueza generan un montón de cosas entonces lo que se trata es de que los políticos que son más tontos que el asa de un cubo pues esencialmente no vayan a pifiarla con sus gilipolleses y esto en alemania en el bundestag ya lo entendieron hace mucho tiempo y bueno pues permiten este tipo de cosas no entonces bueno pues una vez que a 22 se asocia con esta empresa pues lógicamente es un punto a favor por dos motivos uno porque te das cuenta que en alemania puede empezar a imperar el sentido común de a 22 y la superliga y por supuesto porque acercar a todo lo que sea superliga real madrid con amazon que encima ya hace mucho tiempo que transmite series y está en el campo audiovisual pues no tengo que deciros que es un pelotazo espectacular así que bueno vamos a ver qué ocurre vamos a ver qué pasa vamos a ver si efectivamente lo conseguimos porque es lo sería maravilloso